Buenas gente, hoy vengo aquí mucho más tarde a las Crónicas de Plata, un día más que digo, bueno, no grabo porque Bolívar ya me lo han visto mucho y tal, pero por otro lado digo, que cojones, y si sale una buena partida y no la grabo, pues hay que grabárosla y hay que traerosla. He estado de vacaciones y no has podido subir vídeos, o sea, como todo lo bueno, se acaba, y hoy ya he vuelto, he estado en Mallorca, en la playita, un saludo a todos los mallorquines, bueno, si es que sí, porque allí parece ser que mallorquines no hay, lo que hay allí son alemanes, lo tienen conquistado, o sea, luego nos quejamos del Peñón de Gibraltar, que si es inglés, que tal, que hay que recuperarlo, pero si Mallorca, Mallorca no la tienen conquistada. Bueno, 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 voy a dejar de tonterías, voy a centrarme en la partida, que estamos en Ranked, estamos a 75 puntos de Plata 5, que he bajado, y bueno, vamos a ver, mi equipo tiene dos tanques, Leona y Bolí, soy yo, y el rival, pues realmente tanque, tanque y la hoy, que está roto, como siempre, y vamos a ver qué tal se nos da, a ver, tienen a Jax, a la ley, en la zona con el Super Stunt, nosotros a Leona, tenemos a Jinx, que es Hyper Carry, bueno, a ver qué tal, a mí como siempre, ya sabéis, los Squeezy Tops no me gustan nada, yo siempre, donde esté un buen tanque, que se quite todo lo demás, pero bueno, a Kali igual lo juega tanque, la juega bien, y se da bien la cosa, así que a ver qué tal, a partir. Voy a avisar, para que no puse demasiado, y ya está, bueno, como veis, ni el Feo, ni el Feo, ni el Feo, esto es la de Dios. Bueno, estos son nivel 1 todavía, siempre yo voy al principio un poquito antes, luego un poquito por delante de nivel, quiero decir, luego un poquito por detrás, intentaremos ir al 3 allí a top, lo pillamos a nivel 2, y a lo mejor así nos quita, le quitamos una habilidad, ahí la voy, y nos permitirá banquear mucho mejor, voy a pinguear, como que ya voy, para que no puse a Kali, no va a poder hacer mucho follow, ¿vale? Por lo tanto, si le sacamos flash, aunque sea, ahí la voy, va a ser agua, ¿vale? Yo lo que quiero es tocarle un poquito los cojones, que no farme tranquila, y que no le dé mucho por culo a Kali, claro. Guardiamos aquí, vamos, 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 vamos. Bueno, pues parece ser que la hemos cazado, y si se muere, esta tía se muere, sobra. Ahí está, le dejamos la kill, ahí está, bueno, me ha activado la pasiva, no me, no he juqueado el, el tentáculo, porque no me hacía falta realmente. Me ha hecho bien, la verdad, que se la ha, se la ha comido. Mira, ya se ha ha quedado abajo y se ha llevado una kill también, o sea, en medio, quiero decir. Pues bueno, uno por otro ha sido worth, porque nosotros no se hemos llevado la primera sangre, así que, está bien. No sé, me ha puesto goal y ahí, me ha puesto, ahí, un poco. Bueno, pues tenemos nuestro smite azul, que meterá un slow. No, nos permite la banquear mejor. Flaseo y la voy, verdad, sí, 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 sí. Sí que flaseo. Bueno, pues ahora cuando, cuando vaya para allá. Pues los voy a, le metemos el smite, pero yo creo que nos da tiempo. Así que no vamos a mordisfear esto. No, no nos va a dar tiempo al smite, así que va a dar igual. vamos a esto, vean gastan bastante, o sea no creo que Idax vuelva a bot ahora mismo, que me están metiendo bastante, no, han gastado Leona, vente para acá, vente para acá Leonita Leonita Leonita, me han visto me han visto, me han visto eso me han visto eso bueno, pues los guardeo aquí les guardeo el río también venga, pues vamos a ver si si Ari la cogemos va a ser jodido intentaremos, a ver si pulsea ahí está, ahora se va tendría que tirar para adelante, no la pulsea ya su dos millones que tenía así que no vamos a ponerlo por atrás para que no nos vean bueno, pues parece ser que top está bastante pulseado por el Aoi y el Aoi no tiene flash pues parece bastante claro que ahora mismo si que no voy a guardar el Smythe por si se nos escapa la fuente de mierda voy a ir voy a ir para allá no me jodas que se nos ha quedado afectada de ola no me jodas hostia, es que el medio está ya a ver si pudiera hacer algo va, 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 va no, no 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 era mejor no entrar ahí porque pero si es que por qué se ha quedado ahí si es que no lo entiendo era obvio es súper obvio es que hay cosas que no entiendo porque a ver, todo el mundo falla a ver pero si ha salido el que el quedarse ahí no he entendido para qué que se pensaba que iba a tirarme yo o no sé pues leona parece que no está fijada cuando ha puesto lo de capa por mí digo bueno vale es es dragón de juego hay que tenerlo bien guardiadete porque es un dragón muy muy importante los chicos se están pimeando abajo por rato la Jinx parece bastante tóxica y eso nunca es bueno en rank voy a intentarles meter un ganqueillo ahora aunque no tenga el 6 me compense más ir al rojo pero es que están bastante pesados no los veo pues sí voy a ir para allá porque parece que se tiran bastante es 4 leona y son allá 6 bueno pues si le gastáramos la ultia zona sería sería worth pues no se va no me ha hecho el follow me ha comido todo me lo tendrá y le ha gustearán la zona y se morirá y a Greg no lo aceptamos pero a ver si no solo es que si me dice en fin mira con esta gente se les quiere ayudar y al final te jodes a ti mismo y ya se lo vas jodiendo porque no no aprendes sus movimientos o sea ahí no era lógico que no se tirara es que a ver no entiendo no entiendo este tipo de cosas no ya os digo no no las entiendo a ver si ya sube le ve la ulti no o sea la ulti el tornado bueno Kali ha matado ella solita y la hoy pues perfecto oye y se va bastante bien esa kill en early si que la he debido joder bastante aunque parezca que no las kills en early son te joden muchísimo una línea o sea puedes ya perderla simplemente con una mira la ha gastado el tantari le voy a venir por atrás pero pero por dios activamos esto cuidadito al town ostias chaval lo que pega wow que mal tío que mal que mal que mal bueno pues no nos está saliendo la partida esta vez vale hay veces que veis que voy ya a 5-0 a minuto 9 pues hoy no hoy va a tocar remar y así veis una partida distinta perdonad si estoy con un catarro de la leche tenía que beber un poco vale vale a Cali sí que tiene parreleada la línea así que voy a venir aquí mejor incluso ari nos dice que ha tenido suerte me ha metido justo el town me ha empezado a pegar la torre como como no hay mañana y no he podido coger pero he ido ahí va a ver me ha sido a Whisky por mi parque porque estaba uno de vida pensé que simplemente con un rayito que saliera de la ulti la mataba pero no ah ha flaseado no es que hay eso es a ver si se le tirara ahora 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 sí ahora sí ahora sí he dicho tienes ya ojo cuidado ojo cuidado vete me voy a quedar algo aquí que nos tiene a mí si quiere a este yo lo matamos si se viene Yasuo lo matamos vale ahora sí que me voy le meto el muerdo vale pero lo mata ahí está ok vale se va al red para Yasuo que le viene perfecto perfecto bueno sí que es cierto que no nos va a llevar ni una puta kill pero hemos dado tres kills vale por lo tanto con boli casi que es mejor hacer esto y otras veces que voy y luego veis que es que es muy difícil carrilar el solo para un tanto realmente es mucho mejor que se den las kill Yasuo y Akali que yo ahora mismo vale el bot es lo que está jodidísimo o sea Grace va 4-0 y le saca 30 minutos un 50% a James o sea bot es lo que estamos jodidos no lo siguiente así que bueno esto Yasuo no siento mucho pero esto va a ser mucho esto lo necesito si queréis vamos al Drake que está aquí Yasuo ahora mismo está guarde mira 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 hostia que están todos que están todos aquí chaval vale pues man es el focus a mí o sea que realmente tampoco es que vayamos tan me matan me matan me matan tienen muchísimo daño wow el Graves chaval no había visto que estaba Graves también eran 4 eran 4 mal ahí por mi parte también se matan incluso si ven a James no lo van a intentar pero ha sido mala por mi parte no tenía que haber vuelto a entrar otra vez de nuevo ahí pero ya sabéis me pierde el ayudar a mis compañeros soy muy mal soy muy mal compañero y les quiero ayudar siempre que puedo así que nada no muy mal muy mal efectivamente eso se iba a decir que ahora se harían el Drake incluso pues una gran hostia nos han metido ahí 3 kills y un dragón infernal pues mira este tipo de cosas te puede dar partidas así de justo claro el bot es que es muy importante y claro si su ADP lleva 5 kills a minuto 13 y una torre pues la cosa varía así que va a haber que jugar bastante 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 defensivo sobre todo con Grey que es el que se sabe ha llevado todas esas kills y a ver si podemos fidear a Cali para que pueda deletear a Astral si parece que se le tirara al área vale falla el TAM pero no no vamos a a idear ni a esta basona y además no voy a guardarle aquí voy a hacer que le entren por aquí al Yasuo vale también lo guardé no hay más por qué mira aquí ellos tenían un guard puesto y hace es initear aquí los lobos y Yasuo esto es mi lo siento pero la jungla es del jungler bueno pues Ari no está suena que andaba por aquí tampoco mira si que está ahí vale pero ostias vaya burst vaya burst del poder chavales pues vamos la ciudad y aún así nada nos ha llegado la ley si me revienta la cabeza 289 nada pues así pues muy bien fecha ahí de hecho por mi parte y de puta madre pues hostia es español el grey es ese señor macho pero no hay que ir a la ulti cuando ya está ahí sola pues a la nivel a la nivel y la matan si quiere reír lo matan bueno pues esto pinta muy mal muy muy mal ya sabéis pero digo las cosas como son y esto si no se cambia radicalmente se cierra así que así va Kali y que es verdad que puede carrillar bastante también va 7-2 es nuestra esperanza ahora mismo pero realmente Graves 6-0 guau guau tiene más palma Kali que Graves pero va a ser muy mejor abajo hay que irse abajo le da su vuelta abajo hay que pusear esto y y para abajo de hecho yo creo que van a venir ellos voy a guardear aquí el río voy a guardear a la gente bueno Akali Akali se está comiendo el lado veis la que más miedo me daba pues no está jugando bien y se la está trabando Akali pues ya está pues bueno pues bien voy a hacer aquí la rata ojo que está ahí Jax también eso sí te voy a admitir aquí no te voy a dejar aquí aquí tienes que línea y yo necesito aquí me gustaría admitear esto pero como ya tuvo a venir a evitarme esto pues no mira me sube me sube Akali a Akali a ver si pudiera hacer un poquito la trampa ha subido Zona también yo creo que hay varios ahí en el seto ojo ojo a Ari ojo ojo que le entran todos que no la maten porque está aquí a la muchísima pasa ahora mismo pero muchísima a ver si pudiera no tienen el speed de de Zona y no pues venga pues vale pues hola como pega como pega este hombre chaval uff tío yo ni la oí también ojo ojo fuera 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 pues Grace estaba esto es lo bueno voy a sacar a ah hostia que no hay torre hola que mongolo tío bueno esta tía si que la matamos me la ha quitado Leona ha flaseado Leona para quitarme la puta que ilícita joder bueno como veis cuando cuando las pasaban mal todo se acaba complicando pues bueno vida y armadura para ese rey ¿vale? si normalmente me gusta hacerme la colapsa de muertos de primera si digo con el rostro espiritual ahora mismo no hay ni la la iluminadura armadura y tal a ver si Akali wow Akali le meteo a Grace señor bueno bueno pues parece ser que a lo mejor no va tan mal esto eh que una Akali que le haga cuidado que estamos en plata la gente lo de los pinks no no lo entiende y cuidadito si si Akali hazte el blue hazte lo que te apetece ahora mismo ahora mismo hay que proteger a Akali para ganar esto lo voy a decir así de claro es una misión de Leona y Nio proteger a Akali Jinx nos da exactamente igual mira además está el Drake ahora sí que podemos hacerlo estamos todos abajo es verdad que está Jax también abajo pero aquí estamos todos sabemos si viene Jax se le demetea y a tomar por ti vamos a matar a Jax además ya he entrado ellos por detrás para una posible escape vienen todos por aquí Ari se cree que se va a escapar me van a intentar meter el town de a mi pero no se va a escapar ni mucho menos que he dicho que no se va a escapar hostia no se escapa joder ya tío se nos escapa ahí a este tío 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 vamos que me salgo no no me salgo de ahí la ojo de ahí la ojo de ahí la ojo de ahí la ojo bueno ahí ya está Yasuo tirando la ulti justo a Miku wow la ha matado la torre a Jinx tío hola ha matado la torre a Jinx tío que ha hecho ahí se ha quedado sin minions esto esto claro bueno están muy bajos de vida ojo que puede ser no no es mejor irse es mejor irse porque no no le están pegando mucho puede venir Jack y míralo míralo fuera 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 de ahí porque ese es Free Drake para Jack Jack va al rato en el Smith y lo va a robar muy muy fácil así que ahí es mejor dejárselo y ya está de hecho van intentando hacerlo ellos ahora yo no puedo ir a ir porque yo solo no voy a poder ahora mismo no hay nadie ahí abajo sí que podría hacer Smith W o algo así pero sería dar una King y hombre a ver es un dragón de montaña pero no no se lo están haciendo además yo creo verdad que no los veo y que ha ido para allá pues igual sí que se lo están haciendo sí que se lo están haciendo sí que se lo están haciendo bueno pues ahora que tengo aquí a Leonita sí que les voy a a hacer el like de vídeo aquí hostia el de este que tiene un chaval wow me ha rebejado el puto Grace tío el puto Grace cuidado 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 es aquí tío es aquí se hay que reventar a este tío claro tío ahí está ahí está vamos a Akali te lo hace a todos Akali se lo hace sí 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 tiene la ulti tiene cargas de la ulti te lo hace perfecto hay que hacer hay que hacerse hay que hacerse mitivo hemos ganado una buena teamfight hay que hacer objetivos eso es así siempre hemos hecho casi el ley yo no sé quién ha faltado hoy y la hoy no sé dónde está hoy la hoy hay que hacer hay que hacer hay que hacer golpe y aparte que no vamos a pillar ninguna torre va a ser jodido pero bueno por lo menos lo vamos a pusear vamos a tocar esa torre aunque no caiga y bueno a ver qué tal ves nosotros a lo nuestro esto debería estar guardado leona sí que tiene piedra de visión no es como otras otro support las leonas normalmente aquí picas leona sabes que vas a suportar nosotros te van a hacer una leona de AP la sierra entonces sí que suelen pillarla todas pero si tienen una Annie o lo que sé cualquiera es un poquito AP mucha gente aquí en Plata no se hace la fiera de visión ni que jode la partida puede ser la visión es todo aquí están todos ellos no no ahí no realmente bueno voy a sacar ojo a Grey que me está reventando ojo a a Grey yo aquí no puedo seguir aquí hay que han matado ya a Kali pero es worth ha quedado solo 2 por suyo esto tiene que caer estamos muy bajitos de vida eso es cierto pero zona no no puede zonearnos aquí tan igual así que esto va mira ha metido el stun si querías matarme de un stun si hombre si soy squishy yo no está cuidado aquí hay un pin y me da poder liar cuidadito fuera de aquí no aquí ahí no ahí no ahí no voy a ir para allá a ver que tal van ya pues va a 6-5 hay que hacerse si no va si no va bien igual va otra de armadura antes pero no hay que hacerse el rostro que es el core item es el que siempre nos va bien para aseguración extra de ulti va va Jax para el derecho creo hay que ir aquí si o si a ver si Ari ahí no sé si mira mira a ver aquí dejamos que le baje un poquito de vida no hombre leona vale pues vale vale a Jax no matamos bien yo no tengo smile le voy a decir si es verdad que tengo mi doble pero me quedan 7 segundos o sea que tampoco voy a aquí no se ha zoneado bastante ya tengo el smile así que esto es nuestro si o si y Ari también se va a morir bueno hay que pegar a este tío hay que pegar a este tío no hay que dejar que reviente a hay que pegar por cierto vamos este tío pega a los dos no puedo ahí eh se ha quedado uno de vida el cabrón pero ahí no puedo seguirme llevando ahí Akali está haciéndose top claro y Luis para que te quedas ahí venga ha sido worth porque Akali se está haciendo top a ver si se me quitara vale pues ha fallado la Q así que si se queda aquí haciendo el mongoro la puedo no me voy a tirar ahí entonces no se ve que ni la cucha a ver si la ha tirado todo el hat nada bueno pulseamos aquí Akali yo creo que me la trae la matan pero ha sido worth nos hemos llevado el Drake nos hemos llevado su torre de base ha sido worth total worth total muy buena hostia de no es la vaina porque antes os dije que no la había dado a nosotros ahora va a parar ¿vale? están varios en mí así que puedo petar aquí un poquitín ¿vale? van a defender ellos para allá aquí voy a hacer la de siempre con boli de meter aquí la de a todos en área y cargarme a todos los minions me va de mirari aquí bajo torre y ya se va hoja de fin pues me he hecho mal me he hecho dos en mí me he filado y he hecho ver este error error por mi parte no pasa nada ¿eh? seguimos vamos bastante mal nosotros estamos siendo un support totalmente pero a veces ya os digo que es mejor ¿eh? fijaros 19 kills a Kali y ahora que hay que proteger si o si tiene bastante protección ella tiene el slow de la pistola tiene zonias tiene su globle por supuesto tiene su barre para escapar así que no deberían de de poder bustearla ni quitarla de la team pipe de forma rápida por lo menos así que nada el peligro para Kali quiero que la meta el tauntari y le guste ahí Grace con todo ahora mismo yo ahí no estoy Jack tampoco está pues bueno podrían haber entrado pero no es no es lo mejor ¿eh? así que voy a pimear aquí voy a hacer esto cuidadito por ahí ¿vale? no es necesario ir ahí su misión ahí está a Kali igual se muera ¿no? pues que amas a Grace sí señor y se va a escapar porque hayas ojo 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 vale a por esta a por esta tía a por esta tía vamos vamos vale ha tirado el de este a esta tía nos la comemos ahí está una puta kill joder vamos vamos inhibidor 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 que seis por dios ha sido muy bueno esta a Kali ahí ha sido risky total pero ha petado a Grace podemos llevarnos incluso la partida si la hacemos bien podemos acabar no nos va a seguir nuestro equipo así que paso de aquí cuidadito a Grace vale vale sí es buena idea el varón no hay que hacer ahí overstep si se hubieran quedado hubiéramos petado una torre pero habríamos muerto bastante ¿vale? así que ha tenido razón mi equipo ahí con la con es bastante mejor venir aquí a varón a la misma así que venga es verdad que no tengo smite lo voy a avisar pero le meto el boli un cazo y a tomar por sacra ¿vale? a ver si viniera a alguien a hacer el bobo por aquí porque ahora mismo venía a hacer el boli ¿vale? están todos los aires hacemos esto nos vamos para atrás rápidamente y a poner este ya sabéis que con boli no hay duda ya lo de esto no tendremos porque no nos va a hacer nada falta y no me la curación esa extra del rostro así realmente las pociones ya no las estábamos usando y era el espacio para una espada larga pues mucho mejor ¿vale? venga pues ahí hay que jugar hay que hay que luchar juntos ahora mismo hay varios subidos en medio perdón 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 vale tengo la maestría 6 con boli sí soy así de chulo bueno pues vamos es que estaba la de tier 1 todavía a ver tier 1 es 10 estaba el tier 3 siempre duro bueno pues voy a hacer yo ese split no deberíamos de hacer split ahora mismo está Jinx aquí conmigo también o sea es un 3 para 5 en bot no deberían luchar ahí ¿vale? voy a ir para allá no vaya a ser que coja a nadie que de hecho si no lo van a coger Jinx viene conmigo ahora si quieres voy a hacer aquí mi super en gate no porque me van a hacer igual sí ¿eh? sí 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 de sobra ha metido ha metido es este tío al que hay que matar ¿eh? es este tío al que hay que matar vamos vamos mordisco mordisco el poder vamos ahí ganamos ¿eh? esto tiene que estar está hecha la cuadra Jinx ahora mismo ven realmente podríamos ir por top y acabar ¿eh? no sé si estamos haciendo lo mejor ahora mismo voy yo a voy yo a tanquear pero venid venid para acá ¿vale? venid 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 aquí venid aquí ¿vale? joder si tenemos torre ahora mismo ¿para qué coño vamos a seguir ahí en vos? coño venid para acá bueno pues ya veis parece que pinta muy muy mal se ha fideado a Cali desde San Juan que es nuestro Nerdy y gracias a que era buena también ¿vale? nos ha hecho bastante el carro hay que decirlo pero le hemos ayudado y ya veis en el momento que estaba Graves fideado bot perdido mid perdido y top sin ganar ahí habíais muchos os habíais ido a FK por ejemplo porque aquí en plata sois así o sea la gente pilla y se va así que ya veis ni hay ninguna partida perdida ni ganada ya habéis visto que hemos ganado un par de teamfights hemos protegido bien a Cali y hemos ganado me han dado una vez más porque ha sido support o sea realmente no ha sido jugada ha sido un support 3-8-14 pero ya veis hay partidas que hay que dejar el protagonismo para otros por supuesto vamos a darle honor tanto a Cali como a a Graves joder me ha salido y por supuesto voy a reportar a Jims que ha estado flameando desde el principio y ya veis tal cual ya subo pues bueno lo ha hecho regular ha sido un carrito total de a Cali y ya veis ya que me han dado un fragmento de llave voy a ver si puedo forjar uno aquí en directo no de hecho tengo una llave y no tengo ni cofre pero como he estado fuera se me han se me han ido bien así que nada gente espero que os haya gustado y es que lo hayáis pasado bien joder que para eso grabo venga hasta otra nada ¡Gracias!